Nosotros venimos trabajando en ese sentido ya desde hace unos meses. Poco tiempo atrás firmamos un convenio con la Universidad Católica de Cuyo, también para que jóvenes de estudiantes avanzados de las distintas carreras de la Universidad Católica, de Cuyo se pudieran sumar con prácticas dentro de la administración pública, en el Ministerio de Hacienda. Y bueno, nos estaba quedando pendiente una parte muy importante, que tiene que ver las tecnologías, los sistemas, porque la administración pública se viene nutriendo de tecnología, de infraestructura, de desarrollo tecnológico y en particular el Ministerio de Hacienda Pública tiene la responsabilidad de llevar adelante muchos sistemas. Así que bueno, muy contentos de poder celebrar este convenio con la Facultad de Ciencias Matemáticas porque los jóvenes puntanos, las jóvenes puntanas que estudian esas carreras van a poder cumplir un propósito muy importante para ellos, que es realizar, cumplir con prácticas, con horas de práctica en un trabajo real, en desarrollos reales, que les va a servir para poder culminar sus estudios y cumplir con su parte académica. Y en el caso de la provincia, del Ministerio de Hacienda, de poder contar, obviamente de brindarles un espacio para que ellos puedan realizar esa práctica, pero también contar con ese recurso humano que es muy importante, con gente joven que aporte conocimiento, ideas para sumarse a nuestros equipos y bueno, ayudarnos en el desarrollo de las herramientas que necesitamos día a día. Así que bueno, cumplimos un doble propósito.